Hay palabras pa' decir lo que siento por ti Lo que me gusta de ti Lo que me enamora de ti Quería escribirte una canción Pero no sé si mencionarte Tal vez sea muy pronto pa' decírtelo Estoy enamorado ¿Cómo te puedo convencer? No sé si le gusta Ayúdame a enamorarla Díganle Ya he escrito mil canciones Que me regale una cita No sé si le gustó Ayúdame a enamorarla Díganle Ya he escrito mil canciones Que me regale una cita No sé cómo pasó Hasta ya perdí la cuenta De las veces que he llamado y tú no me contestas No me mates con esa indiferencia Solo déjame amarte Te lo juro que esta noche Si no te veo No sé qué va a ser de mí Si sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar Te lo juro que esta noche Si no te veo No sé qué va a ser de mí Sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar No sé si le gustó Ayúdame a enamorarla Díganle Ya he escrito mil canciones Que me regale una cita No sé si le gustó Ayúdame a enamorarla Ayúdame a enamorarla Díganle Ya he escrito mil canciones Que me regale una cita Aunque parezca pico Yo me muero por un sí Por un beso tuyo De repente te lo digo No me trates así Me matas con ese orgullo Te lo juro que esta noche Si no te veo No sé qué va a ser de mí Si sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar Te lo juro que esta noche Si no te veo No sé qué va a ser de mí Sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar Playa Park Quizá no hay palabras Pa' decir lo que siento por ti Lo que me gusta de ti Lo que me enamora de ti De inicio a fin Todo para la construcción Refacción y decoración de tu hogar Lo encontrás en Corralón Iriarte Variedad en herramientas Skill wash Variedad en cerámicos Pisos de goma Y también La ropa de trabajo que necesitas Cascos Botines No los pienses más Corralón Iriarte Sainz Peña 861